Alalala Alalala Aquí estoy de nuevo rumberos trayéndole a ustedes mi cantar Y vengo plasmando mi huella cantando poemas a la humanidad Yo quiero cantarle a mi pueblo y dejar recuerdos en sus corazones Yo quiero cantar mil canciones, hacer de mi voz para el mundo inmortal Yo quiero cantar cosas bellas y dejar mi huella en la humanidad Y es que yo quiero cantar y cantar y a todo el mundo poner a gozar Que mi voz se proyecte inmortal hasta la eternidad Cantarle al amor y a la pasión, a la desgracia y a la desilusión Yo nací para cantar y aquí yo vengo cantando Yo soy de ahí sin la candela, la que te pone a gozar Cantar, cantar, eso es lo que quiero Llevar mi canto para el mundo entero Cantar, cantar, eso es lo que quiero Llevar mi canto para el mundo entero Unos cantan por cantar, otros por pasar el tiempo Yo canto porque el cantar lo traigo de nacimiento Cantar, 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 eso es lo que quiero Llevar mi canto para el mundo entero Le canto a la vida, le canto al amor, le canto a las penas del corazón Cuando le canto a mi gente, ay que feliz que me siento Cantar, cantar, eso es lo que quiero Llevar mi canto para el mundo entero El cantar del ruiseño, no es el mismo del coclín Mi cantar es diferente, por eso te gusta Oye, esta es mi salsa, que te quema ¡Woo! Cantar, 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 eso es lo que quiero yo Cantar, 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 yo quiero vivir cantando Quiero llevarle a mi gente, cantar, cantar, alegría en mi cantar Cantar, cantar, y en mis pregones llevar Cantar, cantar, un mensaje al mundo entero Cantar, cantar, para amar mi huella yo quiero Cantar, cantar, en toda la humanidad Cantar, cantar, cantarle al amor Cantar, cantar, y a la felicidad Cantar, cantar, eso es lo que quiero Cantar, cantar, cantar y cantar Cantar, 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 cantar Gracias.